Buenas, ¿es usted Antonio Espósito? Sí, pero ¿qué ha pasado? Esto tiene que ser una confusión, que yo no he hecho nada malo, de verdad. Tranquilices, Antonio. Escuche, esos agentes solo cumplen el protocolo, ¿entiendes? En cuanto al operativo, me informe de que la zona está asegurada, le quitarán las esposas, te lo aseguro. Vale, pero ¿de qué se me acusa? ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Antonio, no le hemos detenido por lo que hizo, ¿vale? Le estamos reteniendo que es distinto, por lo que va a hacer. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué es esto? ¿Como minority report para la valenciana? Escuche, lo que va a hacer es exactamente lo que yo diga. Bueno, yo no, ¿vale? El pueblo. Yo represento a un gobierno elegido democráticamente, así que, bueno, tómase esto como órdenes que vienen directamente de la democracia. Bueno, ese argumento, pues, tiene alguna laguna que otra, pero si trabaja para este gobierno, pues, claro, poco más se le puede pedir. También es... A ti me gusta, relajado y bromeando. El sentido del humor le vendrá bien para afrontar el papel que se le ha designado para defender a su país. Pero, ¿cómo defender a mi país? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos en guerra? ¿No me podéis reclutar? Que yo la última vez que disparé un rifle estaba en la feria de San Antolín, me vendé los palillos y le di al gitano, pero es que el tipo creyó que lo hice a propósito, pero él ni siquiera estaba en su caseta, estaba en el saltamontaje, estaba como detrás de mí, pero es casualidad de la vida. Quiero decirle, le di al palillo que estaba en la boca del gitano y yo... Antonio, Antonio, no le vamos a enviar a ninguna guerra, le estamos pidiendo que nos ayude a evitarla. Vale, vale, ¿cómo evitarla? ¿Cómo hay que evitarla? Va a haber un... Seré claro y directo, como mi superior lo fue conmigo, ¿de acuerdo? Dos investigadores del Instituto Geológico Nacional han descubierto el inicio de una falla que separará a Cataluña y parte de Castellón de la península ibérica, formándose una isla en un proceso sísmico violento que durará unas 75 horas y aniquilando un alto porcentaje de la población de la zona. Se calcula que solo en Barcelona, y consecuencia del tsunami asociado a dicho fenómeno, morirán más de la mitad de la población. En la zona de la falla no se esperan supervivientes. Esto ocurrirá dentro de tres años. Y no hace falta que le explique las repercusiones a nivel político que tendría esto en el contexto secesionista actual. Es por ello que, para garantizar la unidad de este nuestro país, se inicie de inmediato una campaña informativa, dirigida desde el Estado y llevada a cabo por todos los medios de comunicación del país, para anticiparnos al acontecimiento y así influir decisivamente la opinión pública, para así evitar que este fenómeno rompa... Pero, 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 que estoy un poco flipando. ¿Cataluña se va a separar de España? ¿Cómo se va a separar de España? Bueno, en un sentido geológico, sí. Me temo que eso no lo podemos evitar. Pero, gracias a esta campaña, podremos neutralizar el arma propagandística que supondría esto para las asociacionistas. Piénselo. Pero, 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 escucha un momento. Ha dicho que esto ocurrirá dentro de tres años, que va a morir mucha gente, pero si va a ser dentro de tres años, podemos evitarlo, podemos evacuar, evacuemos la zona y evitemos a toda la gente que vaya a morir. Antonio, nadie va a evacuar nada, porque esta información es confidencial. Y le recuerdo que frente a usted hay un agente armado dispuesto a hacer lo que sea para garantizar la unidad de su país. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto es, esto es, esto es horrible. ¿Qué vamos a hacer durante estos tres años? ¿Disimular? ¿Cómo vamos a, vamos a disimular? Evidentemente, y si no hubiera interrumpido, ya lo sabría, ahí entra la campaña informativa que usted y el resto de responsables de comunicación iniciará con efecto inmediato, lo que quiere decir en el mismo programa de hoy. A todo esto, si fuese descubierto difundiendo información sobre la campaña o el evento sísmico, sería considerado enemigo de la patria y ajusticiado según las normas militares. Pare, 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 no lo quiero saber, dígame qué tengo que decir, que lo apunto, dígame qué tengo que decir y ya está. Bueno, verá, habrá notado que desde fin de año ponemos muchos anuncios sobre Canarias. Sí, en la tele sobre todo hay muchos anuncios de Canarias. Bien, escuche, estamos intentando que la gente asocie la insularidad con el sentimiento patriótico. Queremos que los catalanes, cuando se vean aislados, sepan que nosotros continuaremos apreciándoles como isleños. Es por esto que también se ayudará a Las Palmas a ganar la Liga de Primera División a cambio de que lleven el traje con la bandera española en el pecho y, bueno, otras acciones que se llevarán a cabo en esta dirección. En lo que atañe usted, en el programa de hoy, le pedimos que explique a su audiencia lo importante que es España para los canarios y que no hay nada más bonito que sentirse español en otra franja horaria. Pero, ¿cómo en otra franja horaria? ¿Pero Cataluña se va a otra franja horaria? ¿Cómo se va a ir a otra franja horaria? ¿Cuánto, cuánto, o sea, cómo se va a separar para... no se puede ir a... ¿Cómo se va a ir a otra franja horaria? Según nuestros cálculos, podría acabar cerca de las costas de Turquía. Pero centrémonos en su papel. Lo importante aquí... Pero, 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 pero un momento. Me está diciendo que mientras se acerca el momento de que una catástrofe mate a millones de personas y envíe su tierra a tomar por culo, nosotros vamos a estar haciendo anuncios de Canarias y su españolidad. Pero vamos a ver, pero vamos a ver cómo va. ¿Le ocurre a usted algo mejor para ayudar al pueblo español en su misión de garantizar la integridad de sus territorios? A ver, a mí, pero a mí, es que, vamos a ver, la gente va a morir y no podemos dejar que... Le dejo, Antonio, estoy muy ocupado. Ah, y si ve algo en el pecho, esta vez no será su técnico de sonido jugando con un puntero láser. Le estamos escuchando. Gracias por servir a España, Antonio. Pero, 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 oiga, 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 joder, la mara quem va a parir.